Hola, vamos a ver en este videotutorial cómo se comienza a utilizar la plataforma Moodle. A estas alturas, los alumnos que van a realizar el curso ya están pre-matriculados, pero tienen que acceder por primera vez a la plataforma. Entonces, todos habéis recibido un correo electrónico en el que figura vuestro usuario y vuestra contraseña inicial. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos al navegador y tecleamos la dirección de la plataforma. Lo que estamos aquí la vamos a repetir. Formación.espatología.es Y entramos en lo que es la plataforma de formación. Como vemos aquí nos está indicando que no nos hemos identificado. Entonces, vamos a entrar con el usuario que tenemos y la contraseña que nos han suministrado. Entonces, la que hemos recibido. En este caso hemos creado un usuario ficticio. Que vamos a entrar. Entonces, ponemos el nombre de usuario, la contraseña que hemos recibido y entramos. La contraseña, perfecto. Entonces, nos pide que la cambiemos. Entonces, volvemos a poner la que teníamos. ¿Vale? Y le ponemos la de la contraseña. En este caso, pues vamos a poner. Tiene que tener ocho caracteres. Al menos un dígito tiene que ser minúscula, una mayúscula y uno, un carácter no alfamérica. La contraseña debería tener al menos ocho caracteres. Al menos un dígito. Al menos una minúscula. Al menos una mayúscula. Y al menos un carácter no alfanumérico. Bueno, pues entonces ponemos una cualquiera. ¿Vale? Cada uno que la ponga. Hay que repetirla. Perfecto. Damos cambio. Y ya estamos en la página que nos da de entrada. Que aquí ponemos, aparecen los pocos datos que el administrador de la página puso, en este caso yo, puso sobre este usuario ficticio. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a completar el perfil. Que es lo primero que hay que hacer cuando hemos sido matriculados. En administración, tenemos que entrar en... Hemos dicho que hemos entrado y estamos viendo los datos que el administrador ha puesto en nuestro perfil. Entonces, en el bloque de la izquierda aparecerán ajustes de mi perfil. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer cuando entremos en la plataforma. Aquí, ¿veis? Que se quita o se pone, ¿no? Entonces, editamos perfil. Nuestro nombre aparecerá aquí, tal como no lo han puesto. Amadeo de Saboya. Aquí el correo electrónico que tenía por defecto, que es uno de los que tengo yo. Yo, en este caso, le he puesto a ocultar mi correo electrónico. Formato de correo, no se le toca. Tipo de resumen de correo. Siente sumido, un correo por cada mensaje del foro. Si ya sabe que la entera se pone muy pesada, pues ya se cambia, ¿no? Tiene varias opciones. Puede ser completo correo, diario con mensajes completos o por temas solamente, ¿no? Yo suelo ponerlo, siente sumido, un correo por cada mensaje del foro. Vale. Suscripción automática al foro, le dejamos que sí. Rastreo del foro, no. Ciudad. Esto conviene ponerlo. Le ponemos Madrid. En este caso, podría ser Córdoba, lo que sea, ¿no? Selección del país de España. Zona horaria la dejamos tal cual. O horario del servidor, da igual. idioma preferido, será el español habitualmente. Aquí podemos ampliar nuestra descripción. Podemos poner rey de España, casado con no sé quién, lo que queramos, ¿no? Es conveniente poner una imagen para que así los colegas que nos conocemos, que estamos compartiendo el curso, pues nos sepamos de quiénes son nuestros compañeros, ¿no? Alguna gente pone avatares o iconos representativos. Yo tengo puesta mi fotografía, ¿no? Entonces, ahora mismo aquí nos está indicando que no hay ninguna. ¿Cómo podemos poner una imagen? Pues aquí tenemos, podemos cogerla de un archivo local y arrastrarla hasta aquí. O picamos la flecha y se levanta, entonces aquí aparecerá subir un archivo y le indicamos la ruta y buscamos la foto, que es una foto tamaño, tamaño pequeñita, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, eso es, perfecto, entonces las tenemos en imágenes y vamos a ver dónde está don Amadeo, está aquí, ya sabéis que fue en rey. Voy a dar como, en nombre de Amadeo. Autor, Amadeo, voy a subir este archivo. Lo subimos, perfecto. Y ya tenemos nuestra imagen puesta. Será la que aparezca cuando abramos nuestro perfil y cuando entremos en los foros la gente sabe a quién somos. Podemos poner nombre adicional. Bueno, no es necesario, ¿no? Intereses, pues en este caso, corte, política, monarquía. Equitación, lo que sea, ¿vale? Separado por comas. En opcional, en opcional, yo me gusta poner el domicile, lo pongo. No teléfono, ni teléfono móvil, nada de esto, pero sí, pues se puede poner, no cuesta trabajo poner la calle, porque si en algún momento hay que mandar algún certificado, en fin. Y si no, si no, quiere poner, pues te he inventado una calle, calle del amor hermoso. Número 100. ¿Vale? Y le damos actualizar información personal. Perfecto. Como vemos, ya se ha actualizado nuestro perfil. Se ha actualizado y además el sistema nos ha otorgado lo que se llama una insignia. Esta insignia es como un logro, un reconocimiento, una parte del trabajo que vamos haciendo, que era completar el perfil. Esto viene un poco traído de los juegos, ¿no? De los niños. Es lo que se llama gamificación, ¿no? Un poco porque las personas actuamos así, porque por dinamizar los grupos, por dinamizar la docencia, por dinamizar la interacción. En fin, todo viene por ahí, ¿no? Y está muy en boga este tema. Entonces, yo tengo diseñada una serie de insignias, son propias del sitio. Las tengo subidas a un servidor virtual que es Flickr, que se pueden consultar. Y seguro que los logros que vayamos consiguiendo en el curso, volvamos recibiendo insignias. Unas son automáticas y otras son manuales por parte del profesor o del administrador. Pero nosotros ya hemos conseguido completar nuestro perfil. Entonces, esta parte inicial la damos por terminada y seguiremos en otros vídeos. Muy bien.